Estos son los temas exclusivos Pura música chingón Asiste De una lágrima Negra Brotaste Del dolor y la esperma Tampo Bumbia Pero bichis Salgrito bichis Impresionante Naciste De una lágrima negra Brotaste Del dolor y la esperma Tu fuiste la primera protesta De libertad Lleva tu nombre cumbia Lleva tu nombre cumbia Lleva tu nombre cumbia De ritmo sensual Cumbia de mi tierra De arena y de mar Lleva tu nombre cumbia Lleva tu nombre cumbia Salserito mix Salserito mix Salserito mix Salserito mix Impris Lleva tu nombre cumbia Lleva tu nombre cumbia Esta es la combinacion perfecta Esta es la combinacion perfecta Salserito lucky Lleva tu nombre cumbia Salserito mix Lleva tu nombre, cumbia, 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 de ritmo sensual, cumbia de mi tierra, de arena y de mar, cumbia, 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 de ritmo sensual, cumbia de mi tierra, de arena y de mar, cumbia, 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 de ritmo sensual, cumbia de mi tierra, de arena y de mar, cumbia, 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 de ritmo sensual, cumbia de mi tierra, de arena y de mar, cumbia, 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 c ¡Veale, naive, mar! ¡Veo a tu nombre, cumbia! ¡Veo a tu nombre, cumbia! ¡Veo a tu nombre, cumbia!